¡Suscríbete! Es mi cumple el 19 de marzo Aunque hoy sea 28, pero me da igual Vale, me ha dicho que... Pero si es mi cumple, ¿por qué tengo que morir en mi cumple? Tienes que intentar, Saraje ¡Ah, que es mi cumple! ¡Muy bien! ¡Lag, lag! ¡No me des lag! ¡Me vas a 30 FPS grabando! ¡Esto es la puta hostia! Esto me lo ha hecho él, eh Oye, ¿vale subir por aquí arriba? No ¡Eh! 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 ¡Eso no vale! ¿Paso? ¡Eso no vale, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es que... Venga, ya, vente, vente, vente Espérate, espérate que me va la... Voy a dejar que recupere unos pocos de FPS ¿Chago TP o...? No, espérate, espérate Cuando yo te diga me haces TP, ¿vale? Está recuperando FPS Recupera FPS Algo el TP, ya corre ¿Cómo era el TP? TP... Eh... De motorista 666, pero... Bueno, te lo hago yo a ti Vale Joder Ocho Ya estoy aquí Uy, me creía que te ibas a quedar ahí dentro para que murieras, ¿sabes? Vale, y coloca uno de obsidiana ¡Escambulación! ¡Me he quemado! ¿Quieres que lo haces, eh? Espérate, quédate ahí, niño He andado por la lava ¿Ya? Ya ¿Pero tú esto lo has probado antes? Sí ¿Seguro? Sí Con lava no, pero... Ah, con lava no, ¿no? Shit De que llegas, llegas A todo Gracias Eh, pero... ¿Lo está haciendo su rival? No Vale, ya voy por aquí ¡No! Joder No A la tarea No es que es para hoy, eh Quítate de la lava Quítate No Pues entonces, ¿cómo quieres que vaya para allá? A ver, cuéntame Bueno, ya, ya me salí de la lava ¿Sabes cuánto Deathpoint tengo ahí? ¿Sabes cuánto...? Pero... Ah, vale, me daba miedo andar, ¿sabes? Porque me creía que me iba a... Me creía que me iba a caer para la lava ¡Ahí! Lo consigo Lo consigo Lo consigo Ahora sí Ahora ya sí Ahora sí Ahora ya sí Ahora sí Ahora ya sí ¡No! ¡No! ¡Sube! ¡Sube! ¡No, tío! Subo y me caigo otra vez, ¿sabes? Flipante, tío Flipante Pepe Prachis Pepe Prachis Tú no lo podrías haber hecho un poquito más fácil y esto dejar... ¿No podemos dejar esto para lo último? No Vale, y me llaman Vale, y me llaman, ¿cómo no? Ah, vio el micro Un momentito que estaba llamando al teléfono y le he dicho... Ahí primero que lo coja La, 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 la... Ahora ya se me ha quitado todo el lado... ¡Eh! ¡Toma! ¡Me lo ha pasado! Ah, no, que todavía queda... ¡Ah! ¡No! Mira que te lo cambio por bloques, eh ¡Ah, me está cambiando un crista por los bloques! Sí, te lo cambio para que sea más fácil ¿Ya me puedo tepear? Ya Un momentito, ¿cómo coño se ocultaba... Los de estos, tío? Sí, no me acuerdo ¿Te tepeas o qué? Sí, un momentito Bueno, da igual, venga ¡Ah! ¡Oh! Me la he hecho más bonito con diamante Me la he cambiado todo por bloques, chavales No todos Ah, no todos Los de allá arriba no Da igual, ahora lo voy a conseguir yo, tú ¡Eh! ¡Uy! ¡Wow! ¡Ole, mi niño! ¡A la primera! ¡No! ¡No! ¡Eso no vale! ¡No! 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 Que no has conseguido, ¿verdad? ¡No! ¡No! Me tepeo No, ya no, ya ¿Dónde estás? No sé, me atras la gana matarte Acá Te digo yo a ti que yo ya no muero más Y yo ya estoy harto morir Y yo quiero vivir Quítatela Que es la primera vez que grabo también Oh, gracias por cambiarme eso No, no, no 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 Así que... Ya, lo de que había, había redstone Sabía que iba a petar algo Porque te confundiste de cofre No, ya te voy a... Yo te doy la llave y ya Debías haber puesto un cofre trampa Era un cofre trampa Pero eso de la redstone no se me va Ya estoy aquí contigo La llave La llave Bueno, ¿y ahora qué? Esta aquí Magikleta No, es una batikuela Es bastante hermoso Happy Birthday Oh, qué bonito Ya no iba a probar Ya no va a probar Ya no va a probar Ya no va a probar La llave Ahora llego ahí No sé cómo Pero bares Tranquillera Y ahora Ya 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 ¡Gracias! 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 M Например ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, gracias! Bueno, y tú, hasta el próximo vídeo y bueno, ¡adiós!